Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Far Cry New Dawn Esta historia comienza justo 17 años después de lo que pasó en el Far Cry 5 ¿Vale? Estamos en el Condo de Hope y a ver qué es lo que nos presenta Creo que eran 17-18 años, ¿vale? Esta es la continuación, así que a ver qué es lo que pasa Sé que es un mundo post-apocalíptico, pues ya sabéis lo que pasó en el Far Cry 5 Si no lo sabéis, pues bueno, tenéis en el canal principal la historia, pero en fin, os la resumo El maldito reverendo hizo estallar el maldito planeta, ¿con qué? Con bombas atómicas creo que fueron Así que vamos allá, lo primero que se nos presenta es esto Selecciona un tipo de cuerpo, como capitán de seguridad de Thomas Rush Tienes la misión de asegurar y construir asertamientos por todo Estados Unidos No sé realmente qué beneficios hay entre uno y otro, así que... no lo sé Vamos a coger a... ella, ¿vale? No sé por qué, pero bueno En esta confirmación, vale, empezamos pues Vale, la dificultad, sé lo que me hago y busco un desafío Vamos a ir justo en esta, vamos a disfrutar de la historia Realmente todo lo demás me da igual, así que... en modo explorador Vale, ya se ha hecho una partida guardada Me da igual, esto lo he hecho para... bueno, para el tema de configurar temas de audio y todo eso Así que, vamos allá Vale, esto es justo en el Far Cry 5 Esto es... bueno, esto es una escena nueva, pero re... Sí Representa lo que pasó en aquel momento, ¿vale? Soy Carmina Ray Nací el mismo día... En el que el mundo se hundió Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra Arriba solo había cenizas, frío y muerte La gente creyó que duraría para siempre, pero... Sin nosotros ahí arriba La vida volvió lentamente Qué bonito Tenía seis años, la primera vez que vi el sol Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron El mundo que conocían se había ido para siempre Pero yo no Jamás había visto nada tan perfecto No fuimos los únicos supervivientes Y a paso lento pero seguro Nuestra pequeña comunidad fue creciendo No siempre fue fácil Pero por un tiempo Hubo paz Y levantamos prosperity Nombre un tanto acertado, la verdad Un nuevo hogar Una nueva vida Otra normalidad Uy Pero... Como un todo en este mundo Era demasiado bueno para durar Los salteadores vinieron del este Liderados por un par de... Gemelas Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso Dijeron que lo querían para ellos No pudimos hacer nada Nos lo quitaron todo Nuestra comida Nuestros hogares A nuestra gente Cuando necesitábamos un milagro Oímos el nombre de Thomas Rush En Rush Confiamos Su capitán y él habían recorrido la costa oeste Ayudando a gente a reconstruir Y ahora iban en tren hacia el condado de Hull Mamá me envió a por ellos A lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar Era la última esperanza La salvación Pero todo salió espantosamente mal El tren por lo que se ve La está pasando canutas Si me veis mucho mirar para acá Es que cada vez que entro a Far Cry Se sube muchísimo el micrófono No sé por qué Justo ahora Así es como se escucha Vale He podido bajar la tiempo O sea es un error que tiene Far Cry Cada vez que entro al juego Se sube el micrófono al 100% Entonces se atura todo Totalmente ¿Qué cobarde? Capitana por favor Un respeto Cobarde Se le ha pegado un tiro en cuanto opera Ok Vale Me gusta Vale pues somos la capitana A ratas de desastre Misión de la historia Resignación Tomas Esto es lo más duro que he tenido que escribir nunca Pero aquí está Cuando acabe el trabajo del condado de Hope Lo dejo Esa chica caminó durante meses para buscar ayuda Deluxe me importa un montón Vale tenemos que escoltar a Ras Escoltar a Ras Vale Voy a subir un momento a sensibilidad O está bien Debemos encontrar el vagón del arsenal Y conseguir mejores armas No Quedamos así abajo Vale pues Vamos en marcha O sea que este tío El que estamos aquí atrás Es el van Este que me acabamos de De leer Vale Que nos iba Nos iba a dejar tirados Vaya Vale No sé realmente Que es lo que ha pasado por aquí La verdad Ah bueno Aquí se ve como What the fuck Vale Se acercan por allí Ah tenemos que ir por aquí Supongo Estamos sacando todo esto Amigo Vale 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 a ver Lo primero que tengo que decir Es que no tiene ningún puto sentido Que tu mates a alguien Me refiero Lo que he visto al principio Toma Uy Que estáis haciendo por ahí No sé Vale Vamos a celebrar Vale Lo dicho Lo que iba a decir antes Es que no tiene ningún puto sentido Que si Es normal que tu robes Tu mates incluso Pero lo que no tiene ningún puto sentido Es que destruya sus hogares En plan tío Estás quitando La posibilidad De tener más Eh Productos A alguien O sea tío Tienes a gente Que la puedes Extorsionar Para que cada equis tiempo Te dé cosas En vez de coger y hacer eso ¿Por qué coge y destruye Todo su hogar? No tiene ningún puto sentido Pero bueno Nota seguridad No sé qué pensar De esos salteadores Sé que a Esme Le asustan Por el hecho De que Carmina Viajará a pie Y sola Durante semanas Solo para buscar ayuda Como si fuera esencial Que estuviéramos preparados Esme dice Que solo ve señales de alarma A ver Son bandidos No es la primera vez Que los vemos con gente así En serio es para tanto Pues parece ser Apuntar y disparar Vale Como de costumbre Vale A alguien Vale Está metiendo el tren Vale Amas y el tren Entonces Vale Podemos subir normalmente Vale Es que claro Estaba viendo aquí A la chavala Gritar Digo ¿Qué cojones te pasa amiga? Venga Ya estás Ya estás a salvo Venga Muy bien Un dato interesante La verdad Te voy a quitar el medio Madre mía No Si No me tenía que te hayan Pegar un palo Vale Pues lo he dicho Han destruido el tren Y el tren se ha caído Por todo esto Vale ¿Estás bien? Vale Voy a tener que bajar La necesidad del arma Se mueve un montón Tío No te aseguras Tengo mis dudas Sobre esta misión Sé que tenemos que ayudar A la gente Lo sé Pero las historias Que me cuentan Sobre esos saltadores En fin Aquí lo que parece ser Es que tú tienes un miedo Pero todo mutir Un miedo a los saltadores Que flipa tío Vaya putos Cagaos Saquear Vale Bueno Seguramente cambie de cámara Del lado de la cámara ¿No puedo agachármelo? Hay que seguir Tenemos que salvar a esa gente Dios mío Hay saltadores por todas Diez de ganjero Si el condado de juego Es tan fuerte Como afirma Carmina Calculo que triplicarían Las semillas Claro ¿Por qué quemar todo esto Cuando puedes venir Cada X meses Y robarle todo? O pedirle un diezmo Creo que deberíamos Lasgarnos de aquí Tranquilidad Hay que sostener Que ataca coño Ok Simplemente son malos Y ya está La accesibilidad es malísima Tengo accesibilidad Por las nubes Pero para las nubes Esto es para curarse Que tontería Vale Me bajo un pelín más accesibilidad Pero así es malísima Tío Pero malísima Malísima Pero bueno Vamos a intentar acostumbrarnos Ahora amigo Súbate Este es enemigo No estás aliado Vale Tú Engominado Lo he dicho Es malísima accesibilidad Tío Y además que no te pone Nada de No sé Vale Este me lo puedo cargar Por el pecado No Un tirito De ir a pecado Toma 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 Muy mala la accesibilidad En serio Está muy mal hecho El tema de accesibilidad Pero fatal ¿Sabéis por qué? Porque Este es el enemigo No Lía ¿Sabéis por qué está mal hecho? Porque ¿Veis? Se mueve súper lento Aquí Pero luego aquí Se mueve súper rápido No tiene mucho sentido La verdad Ah Tenemos que escapar Vale No dejan de venir gente Tú Estás enemigo ¿Vais? Tiene mucha vida Nada Vamos a irnos Vale He bajado la accesibilidad De ambas cosas Creo que está perfecta Vale A ver Sí Sí Bueno Ahora pasa que Está acostumbrada A la otra Y no se que pasa Pero bueno Corre compañero Bueno Tú vamos a tener que escapar Sí o sí Nos persiguen las gemelas Nos ven por aquí Bueno Nos dice por aquí Arriba a la izquierda Que Que escapemos Allá ¿Estás enemigo? No Estás aliado No ves Lo he dado muy lento Tío Vale ¿Estás tosiendo a alguien? Supongo que soy yo Cuidado Que te matas Hombre Sí Este es el que escribe la carta ¿Vale? Esa es la primera nota que vimos en el L3 Vaya De momento Mira tú Qué salas Cómo van a ir a la motilla Feliz puta Navidad a todos Qué graciosa Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos ¿Qué tenemos por aquí? Liebres Voy a preguntaros una cosa Liebres ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro Humo negro Nada más ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis? Barnes Cáete, calles Queremos saber Si resolvéis problemas O los creáis ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas O bien los crea El mundo ya tiene demasiados problemas Buscamos a gente que resuelva problemas Los nuestros Si tú resuelves problemas Nosotros te protegeremos Comida Ropa Armas Lo que necesites Vale, lo veo bien Un buen trato Pero si creas problemas Pues Papá nos enseñó que hacer con esa gente Son otro problema que resolver Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas De puta madre Así que Lievres Vosotros Resolvéis problemas O los creáis Los resolvemos Hemos resuelto problemas en todo el país Barnes Podemos daros agua potable Construir refugios Cualquier cosa que necesitéis Barnes, calla ¿Podéis construirlo? Bueno Yo no Pero Rashi Bueno Pues tú Vas a ser nuestro Resuelve problemas Oficial Que te jodan Vale ¿Has acabado? Vale Probemos de nuevo Nos ayuda a resolver Nuestros problemas Señor Rashi Vale Vale No os voy a mentir Si estoy un poco Así Sinceramente Porque No sé qué motivación Tienen para hacer lo que hacen O sea No entiendo Simplemente hacer daño Y ya ¿Sabéis? No sé La que ha dicho Su historia antes de Somos las únicas Que escapamos Vamos Bien Hay que ir con cuidado Las gemelas Se largaron con Rashi Pero muchos salteadores Se quedaron Vale Hay que volver Al condado de Hope Mi madre Ella sabrá Qué hacer En marcha Ok Hola Hola Gráficamente Está bastante bonito Está bastante guay Sí Me voy a dejar que hable La señora Dice Uy Un ciervo rojo Vas a andar más rápido ¿Qué chiquilla? Que se te escucha lejos Coño Cuando vinieron a nuestra casa Dijeron que ahora era suya Y que podíamos marcharnos voluntariamente O que la quemarían con nosotros dentro Mi padre intentó luchar Así que nos lo arrebataron Y luego la casa Eh Coño ¿Coño viste, tío? ¿Cojones? He notado parico Cosas, tío Ok Uy, ¿qué te ha pasado, amigo? Usted está muerto, ¿no? Sí Parece ser que sí Vale Pues se ve que las muchachas Las gemelas Son dañinas así porque sí A saber lo que les haría su padre De pequeñas Para que se le iran tan malvadas Porque vaya tela, compañero Una persona no es mala así porque sí Sin pedido y donante Y en este caso, pues Aunque no seamos en la historia Nos le irán contando A medida que vayamos Avanzando Yuca ¿Se ve que es la yuca? Mi Con peluca Ok, amigo Vale Si Vale Te me has callado ya, ¿o qué? Madre mía Espero que se haya excusado todo bien Y todo se está viendo bien, ¿vale? O sea, hemos tenido problemas Al principio del tema de sensibilidad Pero bueno, ya creo que lo hemos solucionado Nos iremos acostumbrando Mira, aquí tenemos bocambilla Ahí está el banco de trabajo Del que te abrí Rush dijo que eras mañosa Vamos a construir algo Ok, vale Por aquí estamos Lutando bastantes cositas Cinta americana Y todo eso Perfecto Está bastante guay Porque son todas las flores Máritamente rosas, tío Son muy bonitas Tengo más cosas Vale, componentes Vale A abrir ¿Puedes usar estos bancos Para improvisar armas Y reponer munición? Vale Sí Necesitamos más recursos Habrá que registrar la zona Para conseguir algunos Lanzasierras y gilo El lanzasierras V.0 Dispara sierras Que rebotan hasta tres veces En cualquier superficie Menos en el suelo Por eso es un lanzasierras Vale Mira, se requieren materiales ¿Se puede crear ya? Confirmar Crear con materiales Materiales insuficientes Vale, tenemos que buscar Siete, lo que sea esto Y quince, lo que sea lo otro Busca componentes Cinta Ah, no, es lo que tenemos Lo que nos queda Vale, pues vamos a tener que buscar No sé si podremos buscarlo por aquí Supongo que sí, ¿no? Sí, mira Va a ser todo por aquí Vale, estos son Vale, son componentes A secas Y cinta americana Vale Estamos buscando disolvente Munición de no sé qué Vale, esto podríamos romperlo Justo, qué casualidad Vale Cuidado que viene gente por aquí ¿Quién ha hecho oído algo? ¿Esta? ¿Esta o el enemigo? Creo que el enemigo, ¿verdad? Vale ¿Esto qué es? Munición de lanzasierras Perfecto Al menos ya tenemos Una especie de arma Esta nos era un poco lenta, ¿no? La chavala no irá con lag, ¿no? Madre mía Vale, porque no se puede hacer nada Nos queda Muy poquito Para conseguirlo todo Vamos a ir por aquí Que supongo que habrá algo No hay nada por aquí Acuérdate también de mirar arriba Vale, amiga Voy Aquí he visto algo A ver si lo puedo coger desde aquí No No, no hay que parir Vale, pues ahí no puedo dar Nada, vamos a subir arriba del todo Que es donde... Eh, coger A la bugambilla, ¿no? Ah, mira, aquí Vale Mira que tengo puesto el fogo alto En plan, tengo puesto el fogo de 90 grados Vale, para que se vea más para atrás la cámara Pero así parece... A ver, dame un segundito Vale, lo he puesto en ángulo de 120 grados Igual es mucho Pero aquí la verdad es que se ve muy bien, tío Se ve bastante bien así, ¿no creéis? O sea, decidme cómo se ve mejor Lo acabo de poner el phone 120 Tira mucho más de procesador Pero bueno, tengo buen peces Vale, lo tenemos por aquí Ya lo he visto Es que así... Mira, ¿veis? Así se ve todo mucho mejor Es que se veía como muy cerca, tío Vale, munición de pistola Munición de lanzasierras Vale, que vamos a tener que hacer un pequeño parkour Que veo, o eso creo O pego un saltilla Vale, ya tenemos las cosas ¿Qué puedes hacer? Vale, pues creamos las armas Vale, está todo perfecto Daño 200 Vale Adquirido Vale, ahora aquí podemos equiparlo Perfecto Y ya está, ¿no? En principio Sí Lo sé Vale Vale, tengo apenas 15 Pero bueno Puede rebotar hasta 3 veces Así que es bastante bueno Tiro así por paredes Y ya está, ¿sabes? Vale Pues vamos a ir avanzando Hacia donde nos dice La verdad Tampoco... Espérate, pero quiero saber ¿Qué es esto? Vale Tiene que gastar uno ahí Sí o sí A ver qué me da Detonador, cobre y munición de lanzasierra Vale, pues mira Lo... Lo... O sea, lo... Lo gastado por lo servido Para así decirlo O lo servido por lo ganado No sé cómo es, ¿verdad? Bueno, no voy a matar animales Porque de momento No es necesario Vale Tarda bastante en recargar ¡Mira flecha tú! Madre mía Yo pensaba que pegándole a este Iba a rebotar en la pared y lo mataba Pero bueno Saqueamos Saqueamos Vale, pues ya podía coger En vez de La munición de pistola La pistolita también, ¿no? Pero bueno Hay gente estúpida Y luego la chavala está Ah, mira, vale Vale, vale No, no, no Sí, sí, la hace bien Me parecía un poco estúpido Que no cogiese la pistola Pero bueno Tan estúpido como matar a todo el mundo En lugar de solamente saquearlo Para así en un futuro Volver a saquearlo Pero bueno Vale Mejor aquí nuestro lanzasierras Todo potente No sé aún cómo funciona Pero se ve que lanza Las sierritas Vale Oye, espero que se vea así mejor Que con el Fou de 90 Vale, no nos han visto Están allí ¿Nos está viendo alguien de aquí? Ah, pero están viendo La subnormal ¿Serás tonta, tío? ¿Serás mongólica, tío? Ah, que están allí, tío Vale, no le he dado ¿Cómo con ellos Se agachan en este A este juego, tío? ¿Le he dado? No La madre que parió ¿Va a ser complicado Darle al cabronazo ese? Más de cosa Ha pegado un tiro En toda la cara, tío No se lo estoy dando, eh No sé si es eso o no No Ah, mira, pues sí le he dado Vale, el sigilo se va a tomar por saco Vaya tiroteo malo Que estamos aquí haciendo Vale Ya puedo agacharme por fin He estado ahí Haciendo mis cosicas Lo malo sabéis que es Que al tener el Fou de 120 Veo todo mucho más lejos Pero bueno Esto pega así, disparos a lo lejos Venga, compañero Vale, tiro ahí Con mucha gente, eh Vale, compañero Vale, muy muerto Quita, amiga Si es que te presento al medio Es que... Madre mía Eres como los de Random Moments De R6 Vale Vale Tienen 200 de vida bloque Vamos a ir avanzando un poquito, vale A tope, amiga A tope Vale Corre, compañero Corre Vale, una muerta Vamos a coger nuestra arma principal Coge la amiga Venga, venga, venga Venga, venga Me voy a pegar ahí un... Toda la cara, tú Lol Eh, hola What the fuck Aguanta, amiga Aguanta, aguanta What the fuck Qué puta chetada la sierra esta Pero ninguna puta lógica O sea, te digo No tiene ninguna lógica el arma este Y far a uno y le pega a tres Así por toda la cara Vamos coño Por tres ya, hostias Bien O sea, menos tres de logic No le doy Vale Se van a enterar de quiénes somos Se van a enterar de quiénes somos Tú Hostia, hay duda Que viene Vale, la ha matado Me parece Vale, hostias Mare Perfecto Vamos a coger de aquí cositas Hay más gente Vale, ha muerto Vale, además recarga un poquito Aquí nos ha puesto un poco Un poco culiado La verdad Uy, perdón Le he dado Me confundí el botón Ah, vale, vale Ese perrito podemos hacer algo Para no matarlo En plan, simplemente soltarlo Lo he dicho No tiene ninguna puta lógica El arma este O sea, en serio O sea, esto dispara Y ya Le pega a tres objetivos Así porque sí O sea, no sé si es inteligente Viene del futuro o algo No quiero matarlo La verdad Pero Y si hago así En plan Ahora, amiga, corre Vete, vete, vete Tú déjalo Olvídate de él Tú corre para adelante Mierda Tú corre, corre Más que él Ya está, ¿ves? Hemos salvado a un perrito Unas horas antes Bueno, en estado puro Pues ya está Otros diez puntitos Estos guays que nos han dado Sé que son, tío El condado de Hope, tío Qué recuerdos Solo que antiguamente Pues No sé Pues no estaba así Hecho y mierda, ¿no? Pero bueno Claro, es que Tienes en cuenta Que llevan Viviendo debajo de la tierra Durante seis años O sea, llevan viviendo Seis años debajo de la tierra Luego ya Salieron Y vieron que el mundo Estaba bien, ¿sabes? Bueno, no solo que estuviera bien Sino que estaba mejor De lo que estaba antes, yo creo ¿Vale? Porque la tierra estaba perfecta ¿Y a todos los niños qué? Ah, es su madre Niños, adentro Ahora voy yo ¿Qué ocurre? Venía un tren lleno de gente A ayudarnos Pero Los salteadores Las gemelas Cogieron a Rush Todos los demás murieron Oh, Dios mío Fue terrible Ay, lo siento Lo siento mucho No tenía que haberme ido mamá Oh, cariño ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no lo sé No lo sé Nadie va a venir a ayudarnos Estamos solas No hay nadie más Vamos dentro Así me cuentas todo Pues sí Porque eres un poco pena De nada De nada Para eso estamos Parte 1 Ok Prosperity Bueno, la gente no sepa Es propiedad, ¿vale? O sea, si Se la ocurra Muy bien, vale Sabes manejar un arma Y tú te desenvuelves mejor que nadie ¿Y? Así que Deprimirnos no servirá de nada Gracias A ver Rashi va a ayudarnos a construir algo seguro Ahora Es cosa nuestra Hay gente valiente desperdigada Solo hay que encontrarla Hay que demostrar a todos Que podemos con los salteadores Mamá, no será fácil Lo sé Es la única opción Ok Vale, ubicación de su puerta Prosperity Prosperity Vale, vamos a ver que va por aquí Este primer capítulo En este caso de New Dawn El nuevo amanecer La verdad es que ahí está bastante igual De momento la historia El tema de que haya ahí Esas dos gemelas Que sean el puto demonio No tiene mucho sentido Por qué suena así ¿Vale? O qué les ha inspirado A hacer todo esto O a O a A quien las ha empujado A hacer todo esto Pero bueno Lo descubriremos A medida que avanzamos Por esa historia Así nada Un placer Un buen SRC Y nada Intentaremos traer la serie Caballero Cállate un momento Hombre que no me quiste Haciendo la despedida Lo he dicho Traeremos esta serie Un par de días a la semana O fin Ya iré viendo cómo Dependiendo de vuestros likes Y de vuestros buenos comentarios En fin Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Un placer Un buen SRC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós